Y se llama Peleas Invitando a mi señor padre Por lo que me le guste Sale a verla desde casa Con María Ánimo Mira bien Lo que hacemos los dos Siempre peleando así Y después Vamos a sonreír Besarnos mucho más ¿Para qué Acabar ese amor? Amor ¿Qué es nuestra vida? ¿Para qué Destruir la ilusión Que hacer nuestra separación? Sufro yo Y tú sufres también Por cosas sin razón Y el amor Y el amor El momento es así Muere un poquito más Si al morir Sufrimos más y más Llorando así En esa soledad Tan sin amor Ni tú ni yo Vivimos más Vivimos más Sufro yo Sufro yo Sufro yo Y tú sufres también Y tú sufres también Por cosas sin razón Y el amor Y el amor Y el amor El momento es así Muere un poquito más Si al morir, sufrimos más y más Llorando así, en esta soledad Tan sin amor, ni tú ni yo Vivimos más Tan sin amor